¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están que vinieron? ¿Se le da la cruz? ¿A pedirle el río? A los autos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Baja! ¡Qué impresionante! ¡No hay narines más parejitas! ¡Y que se coche los abogados! ¡Palma, no va! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Eso, vamos, mi abuelo! ¡Eso! ¡Bijito, les ha pateado, abuelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Andre, que no puedo decir un poco, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, mi corazón! ¡Por confiar en nuestra conducción! ¡Ay, que siempre canté en el río pequeño! ¡Que lo más, que lo más! ¡Vamos, mi abuelo! ¡Vamos, mi abuelo! ¡A zapatear! ¡Futa y rato! 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 en la salida y en la salida bailando en el socello para todos los amigos para toda la gente del tampero hay las tácticas hermanos un saludo para todos esos amigos y en la salida vengan en el soote adiviniscente de la verdura pero no te pide se vaya en la salida que tenéis la vida en el soote tu comoference dice amor interesante ồng fricie Y todos los besos nos han perdido Un mal Y codice Toda la tarde para volver Para visitarte Para tomar mate Beso y hacer gritar Veran hermosos Los momentos que pasamos He enamorado Digo de felicidad Pero de pronto Algo no sucedía Ya no hablaba Si empezaste a cambiar Se terminaron Las caricias y los besos Y esas cosas Empezó a que no habrá No había sido Que otro no me interesaba Te prometían Tanto salida y mucho cobra Dime de un peón Que otro lado Por ser pobre No te acordaba De cruzar mi corazón Sigue cantando y sigue Seguir romando Algo romántico Ven y deja que el sol salzo Es así De mi amor Que yo me voy Si es así o quieres Es de mañana Pero es de hoy Si lo prefieres Y que el coro venía a tomar y que me ruega en mi hogar Ha sido bien, y no soporten los creyentes Ya no devolverás a ver ni te preocupes El silencio de ausencia nunca se ve a la disfrute La vida canta como se anima su corazón Que su belleza y corazón no se ríe Se alentó el sol para dejarme brillar Lo que voy a buscar para que me gustara poder Si vas a ser feliz como ninguna De ahora mismo ya me voy de mi amor Si vas a ser feliz como ninguna De ahora mismo ya me voy de mi amor Si te los hampa, si te los hampa el otro Vamos carlito, vamos carlito, vamos carlito Gracias para la semana Másame la luz Un saludo Que más Mucha suerte del negocio Otra bendita para los avaliadores Punta y tato, punta y tato, punta y tato ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar por la luz! ¡A bailar por la luz! ¡El aplauso para el duro de Francisco Rafe! ¡Viva! ¡Viva los promeseros! ¡A bailar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A bailar, a bailar! ¡A 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 bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vas? ¿Y dónde fuiste a ti? ¿Y te hace falta tanta vida, grita, grita, grita? Para vos, corazón, si no pierdo. ¿Y te hace falta tanta vida, grita, grita, grita? Para vos, corazón, si no perdón. ¿Y si no, amor, no sé a dónde ir? ¿Y si tú eres tú? ¿Y si tú eres tú? Niño, si no, tanta, grita, 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 para vos, corazón, si no perdón. ¿Y te hace falta tanta, grita, 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 para vos, corazón, si no perdón. ¡Tumba! ¡Upa! 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 ¡Arriba, ría, ríe! La puerta, la puerta, la puerta, la puerta La puerta, la puerta, la puerta, la puerta La puerta, 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 la Al reflejo de la luna, con mi mamá salta la laguna Canto a mi misma ligera, teniendo los que rachan Hacemos la ánima cantando, en mis versos voy dejando A la iglesia no panarte, a la gente, a la gente A la iglesia no panarte, a la gente, a la gente A la iglesia no panarte, a la gente, a la gente A la iglesia no panarte, a la gente A la iglesia no panarte, a la gente, a la gente Y no puede un grito fluido, un inconsciente abandonado Y evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras me iba a llevar ir, como un recuerdo fluido Porque en el chaco ha sido, donde más se pide bien La orilla del río negro, me escuché por ver me Con tus tiempos verdaderas El amor de un amor Por eso dejalo ayer Mi recuerdo más sincero No sé presa, te quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré El recuerdo querido Porque me echas cosas Donde vas a vivir Mientras viva Arriba Mientras viva la inspección Vindulando junto a la Comunicación coloque Junto a los promeseros Dale, dale, dale A mí se goce A mí se goce A mí se goce A mí se goce Eso Otra ventrita Impresionante Impresionante Como lo vayan Esa goce Esa bocal Para tú Un pasito No, pero No, pero No, pero Esa arriba, arriba, arriba Y los amaneadores Cuta y taco Y vamos a las palmas Cuta y taco Y vamos a las palmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!